Ahí viene la patrulla, vamos a ver qué dicen. Hola, hola a todos, déjenme ver. Ya los está retirando en la oficial. Hola, ¿qué tal oficial? Yo le llamé. A ver, G. Omega, de aquí del colegio ISEC del Valle, me he entrevistado con una señorita, está pidiendo el apoyo para retirar los fuegos que la escuela ISEC está utilizando para combinar el carril de la extrema izquierda. Ese carril lo ocupan para recoger los niños. A ver, voy a hacer la labor, le indico base del Valle, base del Valle de la 412. ¿Qué pasó, jefe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, jefe, vamos a hacer una cosa. Vamos ahorita a respetar. Vamos a quitar todos los tonos. Sin ningún problema. Mira, nada más, jefe, aquí la señorita está grabando. Está en vivo. No sé si sea algún representante. No hay necesidad de ser representante de nada. Dice que estos círculos de no estacionarse, que la delegación nos hizo favor de apoyarnos, dice que no sirvan, que no son válidos. Mire, ahorita le voy a pedir autorización a mano para que nos mande un compañero y que haga respetar ese... No existen los permisos para esos discos, ¿eh? No, 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 eso sería que lo respetaran, pero el permiso para confinar con esto no. Pero de todas formas, esos permisos no son ciertos, ¿eh? O sea, cualquiera se puede estacionar y usted no debería de saber como reglamento de tránsito. Bueno, lo que pasa es que eso no los hacen ellos, ¿eh? No, tampoco yo. Pero legales no son, ¿eh? Sería cosa de buscarle el fundamento legal para que... No existe fundamento legal. Bueno, mire, ahorita usted se ha pedido un apoyo ahorita. Sí, claro, sí, claro. Y además, jefe, nosotros apoyamos a los vecinos, le comento a la señorita. Porque si nosotros fuéramos otro tipo de persona, yo hubiera mandado atrás la luna para que se llevara este coche. Pero bajo qué argumento, bajo qué fundamento. Si no se lo llevaba, ahí este fundamento debería haber sido como ascenso y descenso de la luna. Pero es que esos permisos no existen. De momento está el letrero y se tiene que respetar. No, claro que no. Bueno, pues entonces ahí no sé cómo quiera la señorita que se le apoye. Yo con mucho gusto le... Ahorita el apoyo que usted le está pidiendo es que se retire todo esto. Claro. Vamos a hacerlo, ¿no? Por favorcito. Por favorcito. Lo voy a agradecer mucho si lo... Pero ¿por qué se los da? Porque los va a volver a sacar. No puede ser. Ustedes si los retiran, retírelos y lléveselos porque están invadiendo la vía pública. No, sería... No sería así. Sería... Bueno, a ver. ¿Por qué no? Ey, ey, joven, vengan. Ustedes deben de saber cómo se tiene que proceder. Y si los están reclamando se pueden ir al juzgado cívico para que paguen su respectiva multa. Exactamente. Solamente es así como me puedo llevar los conos, ¿eh? Si me llevo a alguien que esté apartando los lugares, ¿quién es el que está apartando? No sé, aquí no tenemos apartar lugares. Ajá. Entonces... ¿De quiénes son los conos? ¿Los conos de quiénes son? Son de la escuela, del servicio que damos. Es eso. Sí, pero el Estado, toda la facilidad para que al rato los vuelvan a poner no tiene ningún sentido. No es para que me den el avión. No, nadie les está dando el avión. Tal vez así de que cuando... Antes de que llegaran ustedes yo ya los estaba retirando. Ajá. ¿No? Y yo sin saber que era ustedes la que había solicitado el apoyo. Ajá. ¿No? Entonces no se les está dando el avión. Se está tratando de... En este caso, usted me dijo que retirara los conos. Es lo que estoy haciendo. Claro, por absorción de vía pública. Exactamente. Exacto. Ahora, si usted me dice, ¿sabe qué? Él es el que nos está poniendo. Él es el que nos está apartando. Adelante, porque ahorita vi... Usted me está pidiendo el apoyo y se lo está dando. Ajá. Que yo venga y que vea que él es el señor, es el que está poniendo... Pero se los está dando. O sea, oficial. ¿No? O sea, están acreditando la propiedad, entonces lo puede, los puede remitir al juzgado cívico. Si no se los va a llevar, no tiene ningún sentido que lo haga. Y les está diciendo por ahorita, pues ¿cómo por ahorita, oficial? No, no, yo nunca dije por ahorita. Aquí está todo, ¿eh? No, no le dije... Chéquelo y va a ver que no le dije por ahorita. Sí, claro que sí lo dije. No, no. No, mire, se trata de apoyarla. Ajá. Es lo que estoy tratando de hacer. Ajá. Ayúdeme a hacer eso que está pidiendo usted porque ya ahorita lo estamos desvirtuando, ¿no? Pero usted sabe. Pues señáleme aquí y yo me lo llevo. Ajá. Señáleme. Pues él, pero si usted está hablando con él, ¿usted sabe quién? Él es el que se está presentando conmigo que dice que es de la escuela. Yo ni los conozco. Ajá. Y yo con gusto cumplo con lo que marca la ley, porque es la ley y no es que yo quiera. Ajá. Entonces señáleme qué, ni con gusto. Pues el señor salió a reclamar. Por eso yo le pregunto a él. ¿Usted los puso, jefe? ¿Usted puso los conos? ¿Quién los puso? ¿Quién tiene forma de pasarle Bahía Felipe para el número 88? Pero entonces lléveselos. Si no tienen dueños, son billones monstrencos, ¿se los puede llevar? ¿Quién los pacemanes de la América? Que no se quiere... No, eso de los billones monstrencos es muy, este... Muy extenso. Se los puede llevar, ¿eh? O sea, si quiere, consúltelo con el señor Ángel Luna. Y ya para que vea que se los puede llevar. O sea, no tiene ningún caso que se los guarden para que al rato los volván a poner. A ver, mira. Ahí hay. Exacto. Aquí al oficial. Nada más que acá tú me puedes apoyar entonces con unas grúas para llevarme estos... Es que es lo que te digo. Es que el señor quiere llamar grúas y eso no puede suceder. Siga grabando la señorita, no sé si tenga alguna falta. Está en su derecho. Ah, está en su derecho. Ok, perfecto. No, no. No, no. Sin ningún problema. Nada más que al oficial ante la señorita, que entonces usted me afirmó que estos letreros no son válidos. Así es. ¿Sí? Vamos a pedir entonces... No somos únicos de retiro de la vía pública. Exacto. Aquí hay más. Igual como aquí, lamentablemente yo no veo... Pues ya recogieron todos los de allá. Ahorita en lo que estamos aquí perdiendo el tiempo, ya recogieron toda la calle, la tenían apartada. Sí, eso es lo que le digo. Lamentablemente aquí son... Nadie es dueño de la vía pública oficial. No, y es por eso que estamos actuando. Claro, yo ahorita tuve que pagar estacionamiento porque tenían toda la calle llena. ¿Qué si me lo puedo poner, jefe, puesto que son salidas de emergencia? No pueden obstruir la vía pública. Usted no me puede obstruir aquí, ni me puede usted decir... Ahí sí me puede abrir al hablar a la grúa. Ah, no. Y aquí también, aquí está, mire, ascenso y descenso. Le podemos hablar a la grúa. Háblele a la grúa. Y que se lleven todos estos. Háblele a la grúa. Usted háblele porque usted es la que está inconforme. Usted está diciendo que le va a hablar a la grúa. No, usted me haga favor de apoyarme con la grúa. No, yo no lo voy a apoyar de nada. Yo estoy apoyando a los demás para que se puedan... Por eso, háblele usted a una grúa para que se lleven todos estos coches que están abandonados y que están estacionados en un lugar prohibido. ¿Me puede usted ayudar? No, señor. ¿Y entonces, señorita? ¿Y entonces? O sea, nada más viene usted a perjudicarme. No, me quería estacionar y no pude, por eso lo hice. Señorita, le vuelvo a repetir. Yo no lo vengo a perjudicar, ni mucho menos. Bueno, usted está amenazando con llamarle a la grúa, imagínese. Le estoy pidiendo su apoyo, o al oficial, que pida una grúa. ¿Por qué no le dice usted al oficial que pida una grúa para que se lleve todo esto? ¿Y se pueda usted estacionar? ¿Y se pueda usted estacionar? ¿Y se pueda usted estacionar? ¿Y se puede hacer lo que necesitamos? Entonces, ¿por qué me quiere usted perjudicar en mi trabajo cuando no quiere usted que la ley se lleve aquí? ¿Cuál ley, señor? Pues la que está usted diciendo. No se puede obstruir la vía pública por reglamento de tránsito y por cultura cívica. Es usted una dama y merece un respeto, pero no tiene usted... Le voy a agradecer, joven. Gracias, oficina. Por favor. Nos vemos. No, 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 le digo a la siguiente. Por favor. ¿Es que el criterio pueden tener toda la calle así? No existe eso. Sí. Y esos letreros usted debería de saber que no son válidos. En ningún lado pueden poner un letrero de ascenso y de ascenso. Si acaso las escuelas públicas que les ponen las vallas como las que están allá, esas sí son validas. Y ahí sí no se puede estacionar. Ahí sí la grúa se las debiera llevar. Bueno, es que mire, esto le corresponde a ingeniería de tránsito. Ajá, pero eso no existe. ¿No existe ingeniería de tránsito? No, digo, no existen esos permisos. Esos discos no son válidos. Pues no sé en qué se va a hacer usted decirme que no existe, pero... Reglamento de tránsito. No, 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 no está reglamentado. No está reglamentado. Dígame un cartículo porque si estoy mal, para saber. Sí, no. No, mire, lo que usted me está pidiendo es de que le quitémos los... Pero ya los guardaron todos. Además se llevó dos, ya los guardaron todos. Sí, y tenían toda la calle llena. Por eso, pero estoy con usted o voy a quitarlos. Ajá. ¿No? Vamos a estar pendientes aquí. Ahorita le digo. No, es que a veces uno quisiera cumplir con todo al 100%. Ajá. Ahorita, por ejemplo, el señor viene y hace una petición. Bueno, la solución sería pedirle personal que estuviera aquí agilizando y que sirviera también para que no volviera a poner alguno. Eso sería la petición que le dio. ¿Ellos pueden poner personal para agilizar? No necesariamente... Es que es vía pública. Le corresponde a seguridad pública hacer esa función. Entonces, siendo vía pública, pues nos corresponde. Ahorita voy a informar a mi mando para que ellos, por medio de la logística que tenemos, manden al elemento. Espérame. Ajá. Sirve de dos cosas, de que mantenga agilizada la vialidad y que no vuelvan a estos señores a ponerse con sus tonos. Pues sí, porque de verdad, o sea, y eso no es de ahorita, ¿eh? La verdad es que yo siempre que vengo muy seguido aquí a Aguas, vengo muy seguido aquí a La Huelta, vengo muy seguido aquí a CTE y nunca hay donde estacionarse. ¿Por qué? Pues porque tienen aquí hecho un desastre, ¿no? Y yo creo que tenemos el derecho todos. Claro. Entonces, digo, ellos me sentieron un permiso de la delegación. Que lo saque, ¿no lo sacó? No, por supuesto que no, porque no existe. No, él quiere hacer valer este dicho con ese señalamiento de ascenso y descenso, pero como dice usted, sería cosa de checarlo. Yo, a mí, una vez me lo dijo Alberto Isla de la delegación, me dijo, ¿sabes que eso es el desastre, no existe, tú de tal a tal hora, que no hay un horario reservado para las funciones, ¿no? Sin embargo, eso de las vallas, que son más que nada las escuelas públicas que las ponen, ¿sí? Y no te puedes estacionar a 20 metros, porque la grúa se les puede llevar. Me extraña que estén estacionados los coches ahí, que no pasa la grúa, ¿no? Entonces, eso sí existe. Pero este no, porque imagínese yo cuando uno fuera de mi casa, porque de tal a tal hora yo... No, no, lo que pasa es que son zonas escolares. Tenemos un sendí aquí en Mierpesaro, donde está autorizado y está, es el mismo, es el mismo, hay que checarlo. Pero voy a volver a checar, porque a mí me lo, hace un par de meses me lo dijeron, no existe. Tan es así, que la directora, como tiene el horario de ascenso y descenso, y ahí la calle es más angosta, está, este, pero ya fastidiada de que no le respetan su espacio, se mandaron a traer grúas y limpiamos, este, la zona. ¿Y cómo lo fundamenta? Por el mismo, este, círculo de no estacionamiento. Pero yo, sí, señor, yo agarro mi coche y le dije, decíme el artículo donde dice que eso está permitido. Pero, estando el señalamiento de no estacionarse... Se puede poner cualquiera, pues. Pero eso es lo que les digo, que vamos a checar, porque usted afirma, usted afirma que esto lo pudieron haber puesto estos señores. Yo, sí, ya lo investigué y no existe este horario. No existe, más bien, permisos con horarios. Sería cosa de investigarlo. Sí, porque esto le corresponde, como le vuelvo a repetir, a Ingeniería de Tránsito y a Personal de Tránsito, que son los de vialidad. Esto. Bueno, entonces a nosotros nos tocaría checarlo, a ver si ese señalamiento es legal, o, como dice usted, si alguien está aprovechándose. Yo, de todas maneras, lo voy a investigar y digo, vengo muy seguido por aquí. Si vuelven a estar así, lo hago y también, estos los pueden retirar. Sería cosa de verlo. Sería cosa de checarlo. Más de una vez lo vamos a checar. Si le tocas al sector, pues, investigalo, oficial. Digo, ¿cómo podemos permitir que todos hagamos lo que queramos con la vía pública, no? Sí, no. No, 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 eso no. Eso no. Bueno, oficial. Sí, le digo de que ya se retiraron, ¿no? El número de patrulla es DF-412-S-1. Ahí está. Y el oficial es el 73-15-89. Enrique Terán, servidor. Enrique Terán. Servidor. Listo. Bueno, los dejo.